No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato pa' mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro modo. Y pensar que te he adorado tiernamente, a todo un lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, si me beso tú que yo le vi. Amor de mis amores, Señor mío que me has hecho, que no puedo conformarme sin poder de contemplar, ya que me das mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás será que no te loco nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de creerme, no he cuidado que la gente de eso no se entera. ¿Qué gano con decir que una mujer cambió mi suerte, según la verdad de mí que me diese para mí sufrir? ¡Bien, bien, bien! Y pensar que te he adorado tiernamente, a todo un lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de amor que yo le vi. Amor de mis amores, Señor mío que me has hecho, que no puedo conformarme sin poder de contemplar, ya que me das tan mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás será que no te loco nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de creerme, no he cuidado que la gente de eso no se enterará. ¿Qué gano con decir que una mujer cambió mi suerte, según la verdad de mí que les dejo a mí sufrir? ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! Eh bien, moi, je dis que ça valait le coup d'insister. Et vous avez de la chance à aller en revés. No need you.